¡Larcaron! La cuarta carrera, premio Glorious Flag 2017 Trata de hacer la lantera al 3, Wowl DJ A estirar la cabeza de ventaja, lo sigue por dentro el 1 Hammer que lo igual y lo pasa a dos cuerpos y cuarto Contra los palos, corre el número 4, Manuel Capella Al pescueso por el lado exterior, se ubica el número 7, Camorrero Quinta ubicación abierto, el 8, Este Dorado A un cuerpo y medio por dentro, corre el 2, El Francés A la cabeza por fuera, corre el número 6, Castelnobo En el medio se ubica el 5, Boarding Road 400 metros en 23 segundos con 60 centésimas Y el puntero es el 1, Hammer, un cuerpo de ventaja Lo sigue, Wowl DJ, a Fiora corre el número 8, Este Dorado Por dentro se ubica el competidor número 4, Manuel Capella A la cabeza lo iguala el competidor número 7, Camorrero Los primeros 847 segundos, 96 centésimas ya están En la recta final 500 metros finales, el puntero es por dentro El número 4, Manuel Capella a la cabeza, lo sigue abierto El 1, Hammer en el medio se ubica el 7, Camorrero Abierto, corre el 8, Este Dorado En el medio busca paso, el 3, Wowl DJ en los últimos 300 para el disco, el puntero es el 1, Hammer Se desprende dos cuerpos, lo sigue adentro Manuel Capella abierto, corre Wowl DJ A la cabeza en el medio se ubica el competidor número 7, Camorrero Abierto, corre este Dorado en los últimos 70 metros para el disco, viene firme el punterón 1 Hammer con la monta de José Luis da Silva Se impone la cuarta Y cruzaron el disco Alegrado, corre este Dorado en los últimos ¡Si! A la vez que debes ir smiling, ¿tienes abierto el detector? J 1987, 20 metros para el Safe Sugar S competiría el bending de håper La Two-Posta en el tercer Robito 12 metros por ejemplo 신 wheelch consegue acharse El intervalo de modo Toc 근데 Se detiene, esa parte Outside-te Como en el momento Realización Escongo Gracias.